A todo mundo le preocupa la economía, a mí también, pero para salir de apuros, abrí mi crédito en la Curazao. Yo ya no compro cash, ni me preocupan las crisis. Yo, como un millón de personas más, ya tenemos nuestro crédito en la Curazao. ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? ¡Aplica ya! Imagínate todo lo que puedes comprar con tu crédito en la Curazao. Visítanos y te sorprenderás. Ha llegado el momento de que nos vayamos, pero no sin antes de yo recordarle de que le marque a los amigos de la Curazao. La Curazao tiene línea blanca, perfumería, electrónica, muebles, bueno, absolutamente todo lo que usted está buscando. Pero lo más importante es que si usted no tiene crédito, don, si usted no tiene crédito en este momento, señora, ha llegado el momento de que usted se dé la oportunidad de tener lo que usted quiera ya el día de hoy en casita. Márqueles a ellos, al teléfono 1-877-422-5264. Ahí va usted a escuchar de la promoción del Chapo de Sinaloa. Usted presiona ¡pum! El número 1 y automáticamente lo van a llevar a usted a tomar una aplicación de crédito, donde usted automáticamente queda registrado para ganarse la guitarra autografiada del Chapo de Sinaloa. Nos quedan dos semanas nada más, dos semanitas para que esta guitarra se la lleve a alguien. Y esta guitarra se la puede llevar usted en casita. Y recuerde que ha llegado el momento de irnos con la tocada del recuerdo, señor. Así que lo dejo con pura música chapulúa de la buena, con los chavos de El Conjunto Primavera. Aquí, nada más y nada menos que la tocada. Digo, cuídese mucho. Año y no, la próxima semana. Bye, bye. Cuídese.